¿Cómo se llama la danza, chicos? Pasos de fuego. Pasos de fuego. A ver, usted me manda cuando usted desee, dígame. Sí, ya puede, maestro, mandar la música. Pasos de fuego. Pasos de fuego. Pasos de fuego. Pasos de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Un fuerte aplauso para el Grupo Virgen de las 10 y de las 3. La División San Andrés.